Yo siento que yo me estoy quedando caibo Ay, ya estoy quedando caibo ¿No tengo cabello ahí? ¿Qué? ¿A quién? Yo siento que yo me estoy quedando caibo Ay, ya estoy quedando caibo Cha, mira, me puse esto porque ¿No tengo cabello ahí? No, ya estoy quedando caibo ¿Por qué es el lado? Ay, ay, ay Ok, ahí Ok, ahí no se ve tanto Ok, ahí no se ve tanto Ya Loco ¿Por qué? ¿Pero por qué? Este lado tiene cabello Y este no tiene Bro, yo estoy quedando caibo de ese lado Este lado tiene cabello Y este no tiene Bro, chico, what the fuck, loco? Pero, ¿y qué fue, loco? A mí se me está cayendo el cabello de ese lado Ya, bro Ahorita está como yo ando en el cáncer, loco Yo me lo voy a tapar con esto Ya, yo salí para la calle Yo me lo estaba tapando con esto, era, bro Yo lo... Yo me lo estaba tapando con esto, bro Para que no se viera, bro Me puse esto Para que no se viera que... Ahí está bien Mira, mojo, de que los polis me tumbaron De que pide... De que pide mi punto 2 Yo no me quedé recortar Y ahora si ahí se trite, bro Pero... Yo no entiendo, loco Yo tenía cabello, loco Antes de ayer o algo Cuando me solté la trenza Loco ¿Qué me pasa aquí? Loco No, ya Mira, me traté de poner esto aquí Y mira No puedo agarrar mi cabello aquí Porque no hay fucking cabello aquí Y se ve raro, bro Este no, mira Este está bacano, mira Este tiene cabello Tú ves Este lado entero tiene cabello Pero este aquí, loco ¿Tú estás viendo? Loco, parece que... Bro, yo tengo la entrada de Moisés Cuando abrió el río ¡Pum! Loco, what the fuck? No, en serio, bro No, cha Hey, cha Hay que hacer algo con esto, sí No, cha No me preocupo de que es el alfa Chao, parece que me dio un tiro en la frente Ahí No, cha Hey, cha ¿Qué significa eso? Estoy quedando calvo, de verdad Yo pensaba que Tú comienzas el calvo de aquí a ahí De aquí No del frente Bro Hey, cha En serio Loco Parece que me he quitado Loco Se me están cayendo los cabellos de ahí, bro Yo voy a usar el gorro de ahora pa'lante, sí Yo voy a usar el gorro de ahora pa'lante, sí, cha Que caucuyuela Hijo de puta Hey, cha No, en serio, cha De que parece la autopista de un avión cuando va a aterrizar Limpiecita ahí No, en serio Se ve feo, cha Se ve de lejos Un viaje pa'l tuquilla Ole, ajo Ajo Le bata la cabeza Y ya está Dime que me quita la trenza, estúpido Y me No, what the fuck, loco En serio, bro Loco, me estoy estresando, bro Loco, yo no quiero ni mirar eso, bro Pero, ¿cómo, diablo? Pero, ¿cómo? ¡Ey, diablo! ¡Se ve de aquí! ¡Ey, no, loco! ¡Ey, esto está mal, loco! ¡No, bro! ¡Esto está mal, loco! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! Algo no está bien, bro Algo no está bien Te lo prometo que algo no está bien Bro, algo no está bien, bro No, cha, en serio Yo no siento que algo está bien, ¿no? No me preocupes, loco, cha Alcanza Yo que me ría de la gente calva ¡Ey, cha! Yo que me ría de la gente calva, bro Y mira lo que me pasa ahora Que brille la luna Que brille el sol Que brille la frente de ese señor No, cha, ey Cero reízo de lo que hay, voy a No, loco Loco, pero es que Loco, que yo me estoy sintiendo La cabeza Yo no tengo pelo ahí, bro Eso es que yo no tengo pelo ahí Parece que Bro A mí se me está cayendo el cabello de ahí Ey En sinceridad Yo no sé por qué Es por la trenza, cha Jamás me voy a hacer trenza Es por la trenza Pelaste a caco No pelamos, cha Un tate de cebolla y jengibre, viejo Loco, la gente tiene un remedio todo raro De que cebolla y jengibre Y otro medio, un tate de ajo Y que es lo que es con esa vaina Bro Dime Dime Dique ponte aceite de coco Oye el otro Dique aceite de coco Ponte miel de gallo Oye el otro Dique miel de gallina Que más me pongo Un dedo por el culo Y me lo subo por ahí También Estúpido Con sus teorías Como si ustedes fueran Te vas a quedar como el maestro Heiachi del Tequen Buscale en Google ¿Quién maestro El maestro Heiachi del Tequen ¿Quién es ese? No te hagas trenza Y ya jajaja anda Al diablo rey Dice el Toretto No loco No loco What the fuck Y esta gente Dique que me guste cebolla Ajo Jengibre Ah pues Un sancocho ¿Qué van a hacer Con la cabeza mía Y de todo Un sancocho ¿Qué van a hacer? Ajo Jengibre Móntate cebolla Móntate ajo Móntate esto Échate un chin de tomate Échate el otro Dique Ponte un pedazo Un pedazo de guineo Pero Campeñero Un sancocho ¿Qué van a hacer Con la cabeza mía? Abusador Dique que el ajo Que te eche ajo ahí Que te eche cebolla Que te eche otra vaina Yo veo uno que dice Que ponte salsa de tomate Esa teoría de ustedes Está como rara Con esa vaina Que echa este vaina En la cabeza Y yo digo Ponte mierda de gallina Dique ponte leche Borges ahora Si te cuenta un chin De la mierda mía Te crece el pelo Y demás hay Es saqueroso Ey no chay Estamos críticos Ahora mismo ¿Verdad? Qué difícil Se la puse a la cabeza Ahora Eh no chay Parece que Moisés Dijo de que Pum Que el agarró Que los piojos Caminen Y abrió Y abrió la cabeza mía ¿Tú sabes Qué estás diciendo chay? No loco Ey no loco No así no loco Ey loco Ey está mal Ey está mal ¿Ustedes oye? Ey ¿Ustedes oye? Ustedes están mal ¿Oye? No loco Ustedes están mal Loco Así no Ey Ey chay En serio En serio chay No Dejen en relajo Bro Bro Pero es que yo no entiendo ¿Por qué? La pate de esta cabeza Este lado está bien Y este está calvo Bro Loco Bro Bro Tú no estás bien De lejos Loco Pero un lado está bien Y el otro no Loco Yo siento que a mí me cortan el cabello Cuando yo estaba durmiendo Ey chay yo siento que a mí me hicieron algo Con mi coño yo estaba durmiendo Ey Ay que toretto Yo estoy Mira Mira Tú no ves Este lado está bien Mira Y este Mira 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 Ey no loco Lo que yo me voy a poner una gorra Yo me voy a poner Yo me voy a poner trapito otra vez No me trajes a los caibos Yo no soy caibos Estúpido Lo que pasa es que a mí me quitan el pelo Y ahí me lo cortaron Y ahí crece el patracha Creo que el pelo Recortate bajito Y te lo dejas crecer de nuevo Y te crece parejo Llévate de mí Yo ahí he pedido Yo ahí he pedido Eso no hay man Epideme tenga una nariz manito Compá Miren ese Bro Ese tipo tiene los dientes burro Rey recórtate Que te ves mejor Con el pelo corto Ahorita caibo ahí también Sí Y cabrón Te caibo ahí también Ah que parece Ese tigre Tenga una maldita nariz Y una frente Dio muy Y diablo Parece papá De Peppa Pig Oye Oye Eso es lo que Entendía O sea Yo creo que Una señal Para nosotros Lo recortando Chabro Pero Pero ¿Por qué Que se nota? Bro Pero ¿Por qué Se nota? Me tapo La frente Y como Y ahora Me hace ver La frente más grande Si me lo pongo así Mira Cualquiera 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 Yo Voy a tener que andar Yo voy a tener que andar Con más tinta gorra De ahora No voy a salir sin gorra Cha Cha Que Que noto el caibo Coñazo Fue Que parece Que las trenzas Me jalan el cabello De ahí Noto el caibo ¿Cómo Noto el caibo? ¿Qué es esto? Es visible El cabello Mío Noto el caibo Está sin pelo Estúpido Es que La trenza Como dijo el cha Parece que Cuando me bañé Me la quité Me estaba peinando Bro Yo creo Que la bañera Estaba cayendo Más pelo que agua En la bañera Estaba cayendo Más pelo que agua Ey loco No loco Yo no me voy a hacer Trenza más Ey cha Cero trenza brother Yo Y ese fue el día Que yo me hice la trenza Para los premios Después El cabello Como soca ese No En serio Cha Mira que huevo Mandando el maldito Emoji de caibo ¿Quién diablo es ese? ¿Qué diablo es eso? ¿Qué es eso? Ey loco Ey Ey Cha Están pasados Ey Me lo estás mamando Yo No me voy a hacer Bro Ey Ey Ya Como yo tengo esa frente Tengo ahí de abajo Oye Ey Ey Cha Están lambiendo Están lambiendo Ey Ey loco Oh my god Oh my god Yo What the fuck Yo estoy soca ¿Y de dónde Fíjate Abrotándose Emoji Calvo Recórtate Y ya Ey Cha Por favor Cha Ey No le digan No le digan A nadie Por favor Cha Ey Cha No le digan A nadie Que estamos Así Vamos Vamos Un secreto Entre nosotros Por favor Ay Por favor Entre nosotros No le digan A nadie Loco Si Si sale Cosas De eso Que estamos Caídos Loco Eso por último El cabello Me va a crecer Cha Otra vez Se lo prometo Hay solución Hay solución Hay solución Hay solución Hay solución Hay solución Una solución Pulsar gorra Hasta que nos crea Hasta 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 que nos crea Que cabello Una Es la una La dos Recortar Abajito Que no se vea Pero es que se ve Es que está Ahí está grande Ay No Por ahí Por aquí Es que yo parece Es que tengo como un culo Pelugo ahí Los pelos por el lado Y el otro ahí Ey no No loco Si no No loco Yo no Que no estoy caído Brother Brother No estoy caído Loco Lo que falta Tengo unos cuantos palitos Que se me callen Pero eso no significa Que yo estoy caído Ay loco Ay loco Como es una depresión Loco Por qué Loco Pero por qué Like Cha Tú ves como Aquí tiene mucho cabello Y este lado No tiene cabello Me está llamando Pinini ¿Qué? No te llenes Loco Tú estás heavy Tú sabes A quién No te llenes A Piki se leo No te llenes 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 Que tú eres calmo Ey Pero ahí está Aquí acostándote Con un hombre Fue eso Pinqui-celebro ¿Qué es eso? Un par de colada Un par de colada Butter What the fuck ¿Qué es eso? Si ¿Está en cama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos ahorita Pinqui-celebro Pro Pero Yo no soy el único Pero yo no soy el único Pinín también Es lo que tengo Muchas emociones ahora mismo Que no sé si reírme o que llame Una nueva noticia Rey amite su calvista Y ahora el chat está en Calvacé Demandará a la Piri Esa la pregunta No, pero que yo nunca he hablado con la Piri Bro, chat Nunca he hablado con la maldita Piri